Bien, pues aterrizamos el proyecto de reforma presentado por el gobierno. Ya estamos con Andrés Vial para que nos cuente cuáles son los ejes de este proyecto enviado por el gobierno. Andrés, ¿qué tal? Don Iván Núñez, muy buenas noches. Vamos con la primera gráfica, señor director, para revisar los seis ejes fundamentales en ISAPRES y los tres en FONAS. Apartamos por ISAPRES que cubre a 3,3 millones de afiliados en nuestro país. A ver, lo primero y fundamental, se elimina, Iván, la declaración de salud. Ese manifiesto documento que tú tienes que firmar cuando firmas un contrato, sobre todo las preexistencias. ¿Cuáles son las enfermedades que tú traes de alguna forma de tu pasado, entre comillas, las que tienes? Se elimina esa declaración de salud. Las preexistencias se eliminan. Lo segundo, se crea un plan de salud universal que tienen que ofrecerlo todas las ISAPRES. Un plan común para todas. Exactamente, para todas. Hoy día existen casi 60.000 planes distintos. Por eso la elección es tan difícil. Exactamente, y muchas veces hay una simetría de información. La ISAPRES sabe mucho más que tú. Tercero, se establecen las mismas condiciones de precios para hombres y mujeres. Aquí, sobre todo las mujeres, entre 29 y 40 años, edad de fertilidad, es muy importante. Vamos con la siguiente gráfica. Los otros tres elementos fundamentales, a juicio de nosotros, en esta reforma planteada hoy día por el gobierno. Se crea el Fondo de Compensación Solidario. Aquí, para la gente de mayor edad, es muy importante. Aquí las ISAPRES depositan un monto mes a mes fijo. Y de acuerdo a las ISAPRES, por ejemplo, que tengan mayor cantidad de gente, de usuarios de mayor edad, sacan más dinero de este Fondo de Compensación Solidario. El sistema CNTEA Solidario. O sea, es que es un sistema común entre las ISAPRES. Exactamente. Sobre todo para la gente de mayor edad, esto lo beneficia y no va a haber esa discriminación por edad. Se crea un Consejo Técnico de Salud que monitoreará el sistema. Por ejemplo, este Consejo Técnico es el que va a crear este Plan Universal de Salud. Esto hablamos antes. Un Consejo Técnico. Y también importante, se aumentan las facultades de la Superintendencia de Salud. Pero lo fundamental, a mi juicio, tiene que ver con la reforma a FONASA. ¿Por qué es fundamental? Porque afecta a 14 millones de chilenos. 80% de la población. Exactamente. Vamos con la última gráfica que hemos preparado. Aquí quizás faltan medidas más concretas, uno lo podría decir. Aquí son buenos titulares, pero vamos a ver cómo lo va explicando el gobierno en los próximos días. Por ejemplo, derivar con mayor facilidad a pacientes dentro y fuera del sistema público. Por ejemplo, derivarlos con mayor facilidad a clínicas privadas cuando los hospitales estén atochados. También, corregir desigualdades y discriminaciones de género. Por ejemplo, hoy día, una mujer en el sistema público, si es carga de un hombre, puede ser. Pero un hombre, muchas veces, no puede ser carga de una mujer. Por ejemplo, cuando el hombre pierde la pega y no tiene descuento, obviamente, mes a mes, es muy difícil que sea carga de una mujer. Esto sí lo permite. Y lo último, mejorar coberturas, bonificaciones, copagos, mejor acceso a libre elección. Son buenas medidas. Vamos a ver cómo se aterrizan en prácticamente 14 millones de chilenos que se atienden por FONASA. ¿Y cuánto tiempo va a tener estos discursos para mi historia también? Vamos a ver. Andrés, muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.